que tal un saludo mi gente por allá pues para todos los seguidores de chile y libra que tal como de mañana y como así por aquí por el ecuador por aquí por el ecuador porque me encanta amanta porque me encanta grabar a cada la gente y a mí de mira mira no más miremos allá eso me encanta espectacular la gente la gente es muy amable entonces estos espacios los que yo logro para cuando yo vengo a cada marca que me eso me fascina la gente de la cultura todo este clima toda la playa todo eso oiga buena pregunta 20 años no es que estamos cortos pero no está bien entonces muy agradecido con la gente aquí ecuador me encanta venir a ecuador y por eso estamos acá de medellín de medellín y me gusta mucho este espacio pero vengo muy seguido para grabar el clima a la gente todos somos la gente que te sigan años y las pues de chiquilín sh sh en instagram y de chiquilín en facebook debería ser para que lo espero a ver solamente de casado o soltero ahorita estamos solteros de televisión el mensaje que damos con chiquilín que la gente se alimente bien hagan ejercicios y se cuide así como mario se cuida también levantar pesas y sacar músculo de la barriga es difícil solamente mario conmigo también y el consejo del colegio de ecuador muchas gracias muchas gracias a las de ecuador de las casas a las puertas abiertas para ti esperamos ir también tu tierra también colombia también y que nos hagan bienvenida también así es que en este momento con chiquilín tenemos fernando villado fernando villado sigue mi página oficial recién abrí el día así está bien ah bueno señor este vamos a seguir vamos a todo el mundo vamos allá Fernando villado recién abrió una página y el primer video que vas a grabar es al mar vamos a hacer algo sabe como le decimos a la gente así como usted aquí le decimos los pepudos todos los días claro todos los días bueno muchas gracias muchas gracias a ustedes que Dios te bendiga no no porque te voy a falta pues chiquilín oye fernando dávales un video aquí primer video que vas a grabar con tu teléfono para tus redes claro él es actor de televisión vamos a hacer algo bien bueno él ha trabajado en muchos en muchos programas un saludo para toda la gente de TILIN TILIN un saludito muy especial para gente de TILIN TILIN y estamos activos muchas gracias por presentando a la China Fabiana a la China Fabiana tremendo cuerpazo tremendo mujerón acércate la mamá saludalo con un besito oiga por aquí con una hermosa mujer la China Fabiana la China Fabiana miren miren pues miren miren pues miren miren pues miren miren pues todo eso puede ser tuyo ya sabes estamos aquí todo eso puede ser tuyo si te pones la piel jajaja 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 ella también va a gimnasio ah bueno entonces ya saben mi gente miren pues que estamos recomendando lo mejor miren esta espectacular mujer para que ustedes vayan la sigan y invítanla a que la sigan claro claro ay muchas miren como estas como estas como es que estas en las redes yo como Fabiana la China en todas mis redes sociales como Fabiana la China Fabiana la China oh pues todos ahí a seguirla para que estemos todos en familia todos unidos y vamos todos para arriba muchas gracias gracias